Y mucha atención porque el Comité Nacional del Paro ha suspendido movilizaciones en todo el país. Saluda hasta ahora Nicole Buitrago. Nicole, ¿exactamente qué ha dicho la comitiva sobre esta decisión y qué va a pasar? Johanna Televidentes, buenas tardes. Pues les cuento que el Comité Nacional del Paro suspendió todas las movilizaciones masivas en todo el territorio después de 48 días de paro. La decisión inicialmente se toma porque la comitiva quiere entablar diálogos directos con los diferentes actores sociales y específicamente con los jóvenes de todas las regiones. De todo este proceso de diálogo saldrían diferentes proyectos de ley que se tramitarían ante el Congreso de la República el próximo 20 de julio. Sin embargo, el paro continúa y la movilización masiva está convocada para el 20 de junio en donde se realizará un concierto nacional. Pues ahora las movilizaciones ya no se realizarán de forma periódica cada miércoles. Por ahora la comitiva ha manifestado que no se va a sentar con el gobierno nacional hasta que el presidente Iván Duque no firme los preacuerdos de las garantías para ejercer la protesta en el país. La comitiva anunció que aunque el paro nacional continúa se suspenden de forma indefinida las movilizaciones masivas que se venían realizando cada semana en todo el país. Interrupción temporal de las movilizaciones recurrentes que veníamos haciendo los miércoles. Eso no significa que la movilización social se pare en Colombia. La movilización social en Colombia va a continuar porque las causas que la han generado se mantienen vigente. Las marchas continuarán de manera periódica. Los promotores han convocado un gran concierto nacional el próximo 20 de junio cuando se cumple un año de haber presentado el pliego de peticiones ante el gobierno nacional. Los promotores cambiaron el diálogo con el ejecutivo para emprender un camino de conversación con los jóvenes desde las regiones. Esto con el fin de tramitar proyectos de ley sobre las peticiones ante el Congreso de la República. Por ahora no volverán a reunirse con el gobierno. Existen los verbos represión, existe el verbo incumplimiento, de verdad tiene voluntad de negociación, debe firmar el preacuerdo del 24 de mayo. Las partes se encuentran más divididas que nunca, al parecer han decidido dispersar los diálogos y trasladarse a las regiones del país para escuchar a quienes desde las calles han manifestado sus necesidades.